TENEMOS LA MÚSICA DE GUERRA TENEMOS LA MÚSICA DE GUERRA TENEMOS LA MÚSICA DE GUERRA TENEMOS UNA DOCA INTIMUN QUE PRONTO VA A COMER EN EL CAÑO Hombre, si...Sarky, si te arrimas un poquito a la isla Poder tirarme Quédate de cañón, nuevamente No, para no llamar atención a ver que la antigua está allá abajo ¿Ya? Ahora ven, ya, ven girándote para el otro lado Voy ¡Sarky, que viene la isla! ¡Ya hay! Jorgo, salta ya que estoy girando Hay algo que brilla en la isla, ¿qué es? Nosotros veis que son botellas Nada, en la isla no brilla ¡Qué debajo! Vale, despacito ¿Te quieres coger cañón y charquita? No, no, ya voy yo al cañón Es una copita, nada más Te digo, ya voy yo en el último ¿Es que tengo que buscar a los barcos con las velas caídas? Eh, vamos a intentar procurar Dar vueltas alrededor Sin meternos dentro de todo ese circo, ¿vale? De todas maneras... Ni nada, ¿eh? No iba a arreglar ninguno No iba a arreglar ninguno No iba a arreglar ninguno Ya, una calavera, marrante en el aire Como hoy va la leche Los voy a matar a todos Porque me huele el culo a pedo de mofeta podrida ¡Ah, perdón! Perdón, no le estaba abriendo Perdón, no le estaba abriendo Segundito que voy a coger ¡Fleimhurt! No voy a matar nunca Corazón de fuego, ven aquí Que te voy a meter En Chileamanero por el culo huevón ¿Me tengo que acercar un poco más o voy a ir bien así? Estamos de momento recto Vale Porque estamos guay para este barco que viene por ahí Vale, me voy a dedicar al timón, ¿eh? Igualmente cualquier logro que me salte me saltará si le pegáis vosotros, ¿no? Evidentemente Vale, el bergantín está por detrás nuestra pero se está yendo para atrás Un poco mofeta podría tiene que oler Porque... El sarcófago no sé cuántos siglos ha estado enterrado Nos podemos dar A uno solo O al que viene de allí para acá de frente Somos piratas legendarios hijo de puta Y vamos a arrancarte los pocos dientes que te quedan Porque te has venido El que viene de aquí de cara El que viene de aquí de cara, ¿no? Sí Posiciono Unicado al cañón ¿Qué te pasa a ti? ¿Listo? No, bala Joder Joder ¿Por qué estaba el cabro? Dios El arma es bueno ¿Claro? Vale, me acerco al siguiente que viene de frente No, 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 no lo vayas por el tía, no lo vayas por el tía. Manténlo, manténlo, se me ha retirado un poco. Vale, que eso siento mejor que vengas a... Estoy chica, estoy chica, estoy chica. Y apagar el fútbol. Vale, estamos listos para el tía que viene de frente. Bueno, que está parado, perdón. Si chica está lista, otra que no, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Pues qué está haciendo? Porque vienen las llamas estas... Pero si las he apagado. ¿Los tenemos aquí ya? Sí. ¿Puedes ir disparando ya? Sí, ahora. Círate a la izquierda, que no te toquen el barco, porque si no, nos jodan la vida. Vale. Si las atacan, nos hacen el huevo de daño, por lo que querían. Sí. Antes los retiraba un poco de ellos, para que nos dé tiempo a nosotros los reparar. Vale. Sí, acabamos de verlo. Este es así como girando la isla un poco. Acabamos de verlo. Nos acaba de hacer papillita el barco. Pero papillita, se ha abierto vías por todos los lados. Mucho daño. Cuidado por delante, que tienes un barril de delante, ¿eh? Sí. ¿Tú que vas bien probado, de momento? Sí, a lo mejor estamos ya... ¿Disparando? Sí, pero voy a ver si puedo trincar... ...un barril de estos... ...algo de madera. Espero que no disparan. Álvarez no está muerda. Hopaaa, abajo... ¿Qué? ¿Un bárrido de delante? ¿Esto que vuelan? ¿Está muerto? No, no, no. Sur控円. No, no, me tras papers. Está firmado. Me confetsequently토ame por allá. La luna es als procurada. De Leon, estos barcos cuentan para... Para el evento, la cuesta, el ojo y todo eso. ¿Qué sale de ahí el barco? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué te muestas nerviosa? Porque ha salido un barco de la nada. No va a pasar nada, tú vas a triunfar. Tú mantente un poco retirado. Mantente un poco retirado para que no... Gira, gira izquierda, gira izquierda. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué haces? ¡Refa, fíjala! Vale, aquí está afuera. ¿Por qué nos tiene que hacer daño? ¿Es la isla? Sí, sí, no te acerques mucho tampoco a la isla. Porque también disparan desde allí. Estas partes han hecho un truco de barco de la manera de mandar 500. ¡Joder, chico! ¡Esta puta! Vale, mira derecha. Derecha. ¡Joder, joder, joder! ¡Izquierda, izquierda! ¡Dale barco! ¡De izquierda, izquierda, gordo! ¡Hostia! Eh, al lado. ¡Aquí está! ¡Cuidado! Eh, chica, se para el poco, que te voy a... Sí, sí, estoy abajo. No, tenemos aquí uno aquí al lado. ¿Sabes lo que va a tomar su nida? ¡Qué huevo! ¿Qué coño? ¿Eso qué es? Tenemos uno aquí, justo aquí encima. No, está atravesando esto. ¿Qué ha ido? ¿Cómo apareció este? ¿Hace algo porque... Sí, estoy, 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 estoy aquí. Es que no me está atravesando, no puedo hacerle nada. ¿De dónde aparece este? De atrás nuestra ha salido. Sí, sí, porque es que... ¡Joder, madre! Vale, yo está afuera. Vale, ya está un poquito, Sarkis, no sé quién codo. Voy. Madre mía, ¿qué puntitas le están haciendo al sobrebarco? ¿Dónde están? Voy a girar, espera. No, digo, a... ¿Estás abajo? De abajo estoy bien. Mira si encuentran alguna caja, yo sé. Voy a girar. Sí, suelta, mira. ¡Oh, Dios! Viene el gordo. ¿Dónde están? Aquí al lado. ¡Qué empujo, ya! ¡Ah! ¡Perdad! ¡Al de las velas rotas! Sí, primero el de las velas rotas y luego al otro. ¡Uy, las que chillan son horribles! ¡Ah, me voy a reparar! ¡Dios! ¡Malguería le da a... ¡Azúpera! ¡Ya! ¡No le estoy, entonces! ¡Ah, no! ¡Me voy a reparar! ¡Me voy a reparar! ¡Es mucha mano que echa en este tiro, eh! ¡Con una cita pa' termos la diente! la tía sí ya tengo que ir a por los gordos sí, a por los que están ahí atrás a por los que están ahí qué ha dado qué importa con qué haya dado es la isla, la isla ¿dónde están? ¿están ido? no, están detrás ahora se han cambiado tírate para el otro lado no para la isla, sino para la izquierda voy voy a subir la vela ¿cómo están aquí el timón y tú están movidas? me lo meto bien todo está bien ahora voy a comer que no tengo vida hostia que viene de boca madre de dios muy fuerte este creo que sí que llega derecha, 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 derecha no, espérate porque nos viene otro gordos por delante Vuelvo abajo Oh, qué intenso, Dios Estamos bien, hay que perder la calma, estamos bien Vale, voy a entrarles por la izquierda No han soltado ninguna caja O no la hemos visto No he visto ninguna caja No he soltado ¿Tenéis cajas? Pues dice Deleon que sí, mira, ahí a la derecha hay una ¿Dónde? Están las almirnas esas flotando, son las cajas Vale Uhhh, viene un frente duro En cuanto, si puedes coger la caja, en cuanto puedes A eso voy, a eso voy A ver si... A ver si la veo Muy lejos Perfectísimo, vale, vete izquierda Voy a izquierda Tienes caja a la derecha Vale, salen más barcos ¿O no? Se están yendo ahí No, se está yendo, se está yendo Este de aquí tiene madera, pero vamos, para nada ¿Para nada no? De madera estamos jodidos Sí, ya, ya, ya De madera estamos joven ¡Puerte, хлave! Pero el pecan para ti también se está apuntando aquí, o qué? Ok, tenemos un barco de los gordos detrás Ok, dale la huerta en círculo Puerta hacia la derecha A la izquierda A la izquierda Venga, lo venía de 30 pasos para la gente enciendando El otro bergante está ocupado ¿Listo? ¿Llegas? ¿Estás en Diana? No vengas, no vengas Ven al infierno, hijo de puta Perdón Ay, perdonadme Me emociono Aquí, aquí, donde están dando vueltas Hostia, el bergantino se están currando a hostias, pero de mala manera Claro, se ha metido en la isla entera El ancla, el ancla, el ancla aquí Ancla, cofres Coño, y los cofres, ¿qué hacemos con ellos? ¿Los dejamos aquí? ¿Estás prisa? Es que a ver, tenemos también la bergantina aquí al lado Es lo que me preocupa Sí, pero estás jodido con los otros barcos Dale la huerta Con el leso Dejo esto casi listo para subir Cuando estoy arriba me lo decís Vale Queda aquí más calaveras, hay más cosas Le cojo la calavera y quiero coger los otros Al bergantino lo están zumbando, pero de muy mala manera Hombre, si se queda ahí mucho tiempo, creo que ahí parado, lo van a hundir No, porque está arriba de la isla No, porque está arriba de la isla ¿Cómo que está arriba de la isla? Que está potrado contra la playa Por eso digo Bueno Pues muévete, váyase que se vengan para acá Cuando me digáis termino subiendo Falta un cofre Voy, voy por eso O especias o no sé qué son Vamos, estos son todos los repuestos, balas y maceras Ah, vale Venga, vale Súbelo Bergantino está hundidísimo O sea, bergantino Ya han zumbado, pero lo que no está escrito ¿Está ahí arriba? Si Eh, farto yo Farto yo Yo sí estoy ¿Farta gorgo? Tírala ahí, tírala ahí Tírala ahí Vale, eh, vete bordeando por derecha Que vienen por ahí Por allí tenemos más, más cofre Vete por la derecha Estos no son Estos son cenizas de no sé qué Esto es otra cosa Es igual Y si uniendo en los barcos fantasmas Podéis darle el remate final Hombre Si se me viene a cerca mucho Se va como un par de caminazos Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Ella es una manzada Ella me meten Me meten Me meten Me meten Gorgos, hay una caja o algo ahí ¿Dónde? Ahí, ¿dónde? ¿Dónde los fantasmas? Sí ¿Dónde la izquierda? 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 Cuidado con los disparos de la isla Sí, sí La isla no me preocupa Eso es una vía Y... Vamos sobrados Vale, eh, Starkey Cuidado los barcos Vienen ya No la he podido coger por la ola Hola, ¿qué te preocupa? Vamos a ver Fuera Fuera Venga, no, no queda el gran bote Un momentito Que giro, que giro Ya estoy quedando ¡Muy bien! ¡Cuántas hostias! ¡Aguantes! ¡Hijo de puto! Vale. Vamos a recoger eso y matamos a los humanos ¿Cómo va esto? No, a los humanos. A los humanos déjalos tranquilos que ya están bastante jodidos. ¡Ya está! ¡No! ¡Ay! ¡No busco la ola! ¡Ahora creo que ya viene el gordo! ¿Quieres que pare? ¿Paremos? ¡No! ¡No! ¡Ah, vale! ¡No, no, no! ¡Ahora viene otra oleada! ¡Ah, vale! ¿Cuántas oleadas son? No tengo ni idea. Aún faltan dos fases más. Perfecto. ¡Salen barcos! ¡Gurgo al otro lado! ¡Dios! ¡Gurgo aquí! ¡Adelante! 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 ¡Barco detrás! ¡Barco detrás! ¡Fantasma! ¡Adelante! ¡Sí! ¡Se vienen con las pintas de la travesía! ¡Esa no! ¡Esa no la voy a poder coger! ¡No! Igual. ¡Vamos! ¡Vamos! Enderezo ya, que creo que se va... no. Enderezo no porque nos... no creo que vayan a chocar, creo que nos van a coger. A ver. Creo que le llegas, ¿no? Disparas. Yo no. Todavía no. ¡Yo no! Si llega gordo allí. Mmm... casi. Estaba algo lejos, entre las olas... pues chungo. No se que ha pasado con el otro barco, creo que es capaz de decir. El otro sabrá un hundido. Claro, sabrá un hundido. Déjate. Wof. ¡Venga joder, que tenemos que hacer méritos delante de Delio! ¡Venga! No le llegan, no le llegan, no disparen, no le llegan Bueno, 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 aquí todo el mundo a banda, yo soy el timonel Vale, tenemos un barco en el exterior, aquí a la izquierda A la izquierda, a la izquierda, para los cañones Yo creo que mejor entramos con la derecha Y este que tiene delante, un camión No me daba tiempo, no me daba tiempo ¡No, no, no! Me estoy haciendo un lío, déjame tranquilo ¡Va, ponte! ¡Ya estoy! ¡Bien! Dale ¡Bien! ¡Sobre! Eso la rota en ello. Tenemos barco detrás. Ha avisado con la timonel. Imposible de tocar. La timonel un poquito chulita. Al barco que viene por la derecha, creo, o la izquierda. Vamos a dejarlo tranquilo. Y giramos. Este que viene por aquí, te lo han dado, ¿no? Sí. ¡Uh, qué tirones! ¡Por Dios! ¿Ves? Me están pegando muchos tirones, no sé por qué. Pero será por la cantidad de barcos que hay ahora mismo aquí. ¿Lo tendréis a tiro? No. ¿No? Ya, sí. ¡No me toques el barco! Vale. Vale, nos desmujan, así que me voy al siguiente que está en el exterior. ¿Alguien podría clipar esto para mandárselo a cero y decirle a qué va a pasar? ¡El pobarde! Viene uno de casi de frente. Sí. Este no va a reestrosar. No. No, vale, va a pasar. No, no. No, no. Pensar que intenta pasar un poquito por donde están los fantasmas flotando para coger algo de... Vale. Voy a dar la vuelta. Pero es jugársela, ¿eh? ¿Eh? Ya lo sé. Es jugársela. O bueno, pues si quiere vamos a por este que viene para acá de frente. Sí. ¿Joder, ¿no hay otro más? No, se está pirando, nos va a coger las flotas. ¿Está pirando? Vale. Voy a girar... Bueno, voy a seguir dando la vuelta a ver si... No, 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 no Los hijos de puta Voy a intentar dar toda la vuelta Sí, en círculo y a ver si puedo pillar con unas cajas por aquí Sí, porque tengo que tener cuidado con la isla Vale, ya tenemos una caja Barco a la espalda Vale, pero eso de momento... No, a eso lo vamos a tener que trincar por la izquierda Sí Voy a ir un poco más lenta Para que adelante No, tíralo entero Tíreselo entero Vale Se lo cogemos ahora aquí de frente Calavera gigante, cállate la boca Sale uno por la espalda Sí, pero voy a por la caja Para que no se por la caja Sí, 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 sí Qué pesadito es ese hijo de puta de la isla Este es el hijo de puta de la isla De cara ¡Hostia! ¡Hostia de cara! ¡De cara! ¡De cara! ¡De baja vela! ¡Me lo he bajado! ¡Ese es el hijo de puta de la isla! No, ese no Al que viene de frente Dispara, dispara, dispara 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 Mierda Mierda ¡Me quedo! ¡Para largo! Yo estaría que enganchar al timón hasta mi muerte Nada Ya que viene el otro Sarki, si eso... A ver... No me duro No, no, lo tengo No, no, para arriba ¡Sarki, te saco de agua! No quiero ser entero Voy Dale si quieres, aquí te saco agua ¡Digo, por Dios! ¡Quítamelo en serio! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, sí necesito que chequeéis ¡Voy! ¡Aquí! ¡Chica! ¡Aquí! ¡Voy! ¡Achicar cualquiera de los dos! ¡Voy, soy, soy, soy yo! ¡Qué rojo! ¡Joder! ¡Voy! 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 ¡Aquí está los dos a la vez! ¡Me les vería! ¿Qué haces tú? ¡Pero que estás enana! ¡Coño! ¡Voy para arriba para el barco que ya esto está controlado! ¡Pero se van a cagar porque yo voy a subir a los cañones y voy a fallar la mayoría de los impactados! ¡No, espero que no! ¡Aaah! ¡Undo! ¡Pero que no, me cae! ¡Oh, me cae! ¡Aaah! Vale Por lo menos Lucas, te pongo este aquí abajo que está lo que tiene son madera Nada más Sí, por Dios Ahí me estás dando la vida Mira, el que está aquí, este, el que está aquí adelante Voy a ir a esa isla y te voy a meter en el cañón por el culo Está intenso esta mierda, eh ¡A la reúsa, lo rechaza! Venga, buen tupo dramático. Ibas de hecho otra para abajo, también tiene madera. Perfecto. Cuidado, hay madera ahí o una cajita que puedas coger cuando canta, vale. Ahí la cojo. Nunca se despediré. Nunca. Never say never, bro. Ahora tiene mi cabeza esa flota de mi gigante. Sí, ahora cuando me acerque... Uh, viene una flota, eh. Ya, sí, viene una flota, ya. Bueno vale, perdona. ¡Atento! La vela ya no da más de sí. Let's go sign the road death sentence. Si es que necesitáis el timonel de la Lady Chocos. La Lady Chocos. No lo tengo tiros, voy a intentar coger la caja esa que me ha soltado. Sí, me voy a acercar ahí. Aquí han soltado los cofres. Espera, vete al otro lado. A ver si puedo coger, nada, cambio de sitio. Salen, 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 salen por la derecha. ¿Dónde están? ¿Dónde están aquí? Ahí, a la izquierda. ¡Coño, cógelo! Es que es fantasmagórico. No los veo, no los veo. Por la derecha un poco. Ahí. Y detrás tenemos más, ¿eh? Arco, barco, barco. Vienen los barcos. Se acabó. Vamos por los barcos. Vamos por los barcos. Venga. Lo tenéis a tiro, creo. ¡Gracias! ¡Aquí va! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! Ya vamos a reparar. ¡Bueno, ahora te asusto yo! ¡Shimisama! Estoy bastante asustado. Lo que tienes que hacerme apoyo moral. ¿Cómo estás, damas, Shimisama? Tú avisa, cuca para allá abajo, ¿eh? O que sea. ¿Por aquí estamos? Mírate ahí entero, ahí Allí no va a llegar, esto va a estar muy lejos creo, ¿no? A ver No, está muy lejos Está muy lejos, va a tirarle Tranquilo, ahora lo pillamos Línea recta Estoy bien, muy bien, y tú y yo estoy muy agobiado Nos estamos enfrentando a ese señor de ahí tan feo Que tiene unos barcos muy molones No la he podido coger Estamos así con los barcos y luego ya iríamos recogiendo lo que se puede No, no, si yo la que he visto la he intentado coger No, 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 ya, por eso No, 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 no me lo he visto todavía Pero lo prioritario vamos, básicamente, es los barcos, es para que no están revinando Tal vez te la viste Sí, pero ahí atrás hay un montón de cofres ahí en el agua Ya, pero prefiero asegurarme de que los barcos están eliminados Cuida con la isla, se están disparando Sí No tenemos el aire. ¡Que te calles la boca! Si mi llama está en el canal, te has perdido. Déjale huir, barco, pues te voy a pillar detrás de la roca. Y ahí, duro contra el muro, Sharky, ¡bola! ¡Sin piedad! ¿Que queda ese nomás? ¡Nada! Creo que sí, que puede quedar otro oleado. Mira a ver si se mea la pelota de la vela para coger un poco más velocidad. Sí, ese sí, asiento. Mira a derecha, jefa. ¿Que viene? He estado disparando. Ahora, dale. No, lo tengo, lo tengo. No. ¿Ahora? No. No. ¿Ahora? Ahora. Paro. Ay, genie. Porta algo de calma, parrío. Pasa su pala. ¿Estoy haciendo? ¡Estoy haciendo! Vale, está afuera. Vale. Vale, exterior de la llave. Reputación de los órdenes. Muy bien. Yo sé que era una hora. Pero no me lo he echado a la cara. Claro, yo qué sé. ¿Dónde lo he hecho? ¡Sí, sí, sí! Ya le he dado huertas a aquí, ¿no? ¡Jodete! ¡Jodete! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! Voy, voy, voy. ¡Hasta luego, pringao! El último barco que hemos hundido está aquí atrás, ¿no? Sí. Sí, justamente detrás tuya. GG well play, madre mía, Deleon. ¡Muy bien! Muy buena gente, muy, muy buena. A ver si ahora te va mejor. ¿Sale el timón? Debería. Sí, lo he arreglado yo, que estaba roto. Sí, pero ha sido de esta última, de este, de este golpe que estaba abajo con Cuca, quitando agua. No. ¿Dónde estaba, dices? Mira, ve los pantalmitas, ve los pantalmitas, los pantalmitas estos. Uy, qué, qué chula, sí, ¿verdad? Excelente. Serki, estás como una puta regadera. ¿Por qué? ¡No cambies a flingar! ¡Vamos a hacer a flingar! ¡Venga, vamos! Claro, eso ha sido divertido, ¿verdad, Deleon? Sí, para Deleon de puta madre. Yo me lo he pasado muy bien al timón, subiendo, bajando. Uy, ya se lo ha pasado muy bien. Uy, ha dado por la cuadra. Casi. Se ha quedado cerca, ¿eh? Más... ... pa'lante. Sí, espera, que nos vamos a cerrar. Te subo un poquito de vela para que sea más lento. Oca, aquí, ahora, pa' lo principal. ¡Madre de Dios, espérate! Lo que vamos a hacer, sube, sube vela, muchacha. ¡Uy, vela! Sí, por eso estoy subiendo vela. ¡Que aquí! ¡Que sube vela! ¡Ah, de ahí! ¡Gírate! ¿Todo a la derecha? ¡Ahí! ¡Ahí! Venga. ¿Me lo vas a tirar por aquí, no? Sí. Más fácil para la gira. Sí, menos lío con la mierda del faro. ¡Hostia, qué de cajas! Voy a hacerme una foto. ¡Voy a hacerme una foto! ¿Cuál lo terminemos? Ahora por este lado. Aquí está el faro. Está al parco moviendo. Estoy mirando que no venga ningún otro barco, ni nada de eso. Capitán de los cones. ¡Joder, qué de cosas! ¡Déjate de estar haciendo eso, de muerto! ¡Claro! Te voy, te voy... No, estoy girándote el barco. Ah, vale. Divertido es el evento. Mira, más casas de... Eso sí que te va a molar. ¡Por Dios! Vale. ¡Vamos a vender, que estamos hasta los ojos! Vámonos. Venga, alguien al timón ya, hay que coja rumbo para vender. ¡Demonio, deja eso ya! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Demonio! ¿Dónde está el puesto de venta? Eh, al este. Un poquito sureste. ¿Lo ponemos aquí afuera o lo vamos de adentro? No, déjalo tal cual está ahora mismo y ya vamos empezando a cargar. Yo te digo más que nada para quitarlo de la vista. Si lo ponemos aquí abajo y un poquito antes de llegar, lo sacamos todo fuera, se quita el brillo de aquí arriba, ¿no? ¡Demonio! Sí, lo tendremos abajo de todas maneras. Pero no está tan a la vista, ¿no? Digo yo. No, porque ahí... Yo sabía que en este juego había voces así. Este es de un evento que han puesto ahora este mes. Que se ha ido preparando con meses anteriores, con Historia, con Lore, con los Telltales. Y esto es, digamos...